Claro que sí, venimos con temas originales Aquí venimos mi compa Teto Y hasta el cielo, compa Tony Nunca pensé que esa noche Un día 8 de noviembre Se iba a despertar la muerte Y venía cobardemente Arrebatarle la vida A ese joven jalisciense Tres balazos en la espalda Con una escuadra cuarenta Me mandaron a la tumba Con los lacras traicioneros Que yo les di mi confianza Pa' chingarme por la espalda Ya no lloren por mi ausencia Mejor pónganse a cantar Destapen el bucanita Que el Tony va a acompañar Que toque mi herencia humilde Corridos para pistear Como extraño a mi princesa Ana le lleva su nombre Ana le lleva su nombre No sabía que a los 18 Nos separan nuestras almas Pero sé que mi familia Nunca haré la da la espalda Saludos a los hernández Saludos a los hernández Y a todos mis camaradas No se apuren por vengar Mi muerte con los cobardes Ya pronto se les vendrá Lo que tienen merecido Ya no lloren por mi ausencia Mejor pónganse a pistear Destapen la bucanita Que el Tony va a acompañar Que toquen mi herencia humilde Corridos para pistear Y ahí le quedó mi corrido A mi copa Tony Hasta el cielo viejo Claro que sí